... ...aunque hay mucha gente... ...que sigue considerando a la cola de caballo... ...como una mala hierba... ...nada más lejos de la realidad... ...esta planta es sin duda... ...una de nuestras grandes aliadas... ...en la lucha contra las enfermedades... ...en nuestros huertos... ...gracias a algunos de sus componentes... ...como la quicetonina... ...tóxica para los hongos... ...y a su alto contenido en sílice... ...combat eficazmente... ...sobre todo preventivamente... ...enfermedades tan dañinas como el mildiú... ...el oídio... ...la roya... ...y la botritis... ...incluso se le adjudica alguna acción... ...contra la araña roja... ...y el pulgón... ...es una planta perenne... ...que puede alcanzar los 60 centímetros o más... ...y que suele desarrollarse... ...cerca de los cursos de agua... ...acequias... ...fuentes... ...balsas... ...ríos... ...etc... ...según donde se desarrolle... ...con más o menos humedad... ...puede cambiar ligeramente su estructura... ...al contrario que la mayoría de las plantas... ...la cola de caballo... ...no desarrolla ni flores ni frutos... ...reproduciéndose por esporas... ...y por rizomas... ...la planta se puede utilizar... ...tanto en fresco como seca... ...en la red... ...circulan numerosas recetas... ...tanto de una forma como de otra... ...yo suelo utilizar... ...la siguiente con alguna variante... ...según el grado de infección... ...se pone un kilo de planta... ...en 10 litros de agua de lluvia... ...se macera durante 24 horas... ...después se hierve durante 20 minutos... ...se cuela y se guarda... ...la dosis es... ...de un litro de caldo... ...en 4 litros de agua... ...la proporción en planta seca... ...se utilizan 20 gramos de planta seca... ...en un litro de agua... ...es fundamental... ...que el agua no sea clorada... ...fundamentalmente la mejor es la de lluvia... ...y si no pues puede servir la de pozo... ...yo la recojo... ...en estos bidones... ...que se van llenando cada vez que llueve... ...echamos... ...5 litros de agua... ...dentro de la cazuela... ...hervir durante 25 minutos... ...dejar enfriar... ...y colar... ...este caldo... ...lo guardaremos en garrafas herméticas... ...si son opacas... ...mejor... ...en un sitio fresco y oscuro... ...nos puede durar un mes... ...o mes y medio... ...¿cómo la utilizamos preventivamente? ...diluir un tercio... ...o sea una parte de caldo... ...en tres partes de agua... ...y ya está lista para su empleo... ...fumigaremos toda la planta... ...a ser posible al atardecer... ...en primaveras lluviosas... ...con mezcla de calor y humedad... ...estas enfermedades citadas... ...encuentran las condiciones óptimas... ...para su desarrollo... ...y ahí es donde entra nuestra planta... ...los primeros cultivos como la patata... ...el tomate... ...o incluso los rosales... ...son susceptibles de contraer alguna de estas enfermedades... ...en el momento que veamos las condiciones citadas... ...podemos fumigar preventivamente una vez por semana... ...y si viéramos síntomas de que han empezado a contraer la enfermedad... ...aumentaríamos la frecuencia. Utilización como curativo... ...si ya tenemos instalada la enfermedad... ...el tratamiento lo haremos durante tres días seguidos... ...y repetiremos una semana después... ...la fumigación... ...la haremos al atardecer... ...mojando bien toda la planta. Hay que señalar... ...que la cola de caballo... ...es mejor utilizarla sola... ...o mezclada con quelato de hierro... ...no se debe de mezclar... ...ni con azufre... ...cobre... ...jabón de potasa... ...o mojante. Aunque no es el tema de este vídeo... ...señalar que la cola de caballo... ...ocupa un lugar destacado en medicina natural... ...dietética... ...y homeopática. Podemos señalar... ...algunas de las enfermedades que se ven aliviadas... ...con un tratamiento a base de cola de caballo... ...entre otras... ...la osteoporosis... ...reumas... ...infecciones de orina... ...hepatitis... ...y hemorragias nasales. Recomiendo vivamente... ...la utilización... ...de esta maravillosa planta... ...seguro que no os defraudará. Buena suerte... ...y hasta la próxima amigos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!